Hoy les traigo los promocodes activos de Bloxfruits y un nuevo promocode que te da por 2 de XP. Y bueno, ya estamos en Bloxfruits y lo que tenemos que hacer es venirnos acá y tocar este como loguito de Twitter y aquí pondremos los códigos. Primero les voy a dar los códigos que Bloxfruits los pone como códigos de relleno, porque pues son los peores y son los que a la gente menos les interesa, pero yo se los traigo igual. El primero es Big News. Este nos dará el título de Big News. El segundo es Fuko10. El segundo es Sub2GamerRobot. Bueno, ahí lo están viendo. Y nos dieron una nueva chance para reembolsar stats. El tercero es este que están viendo en pantalla. También nos da un reembolsar. Y ahora vamos con los de XP. El primero es 5 de Mayo-Bus. Este es el primero que han sacado para este mes. Y tenemos 1x2 que dura 20 minutos. Tenemos este, se llama Acciore. Otros 20 minutos. Tercero, KitGaming. Sub2Fair999. TantaiGaming. JCWBK. MagicBus. NUISPRO. Sub2DaiGrok. Este nos dio 15 minutos de por 2. Sub2NubMaster123. También nos da 15 minutos. Bloxy. Sub2OficialNubie. Sub2GamerRobot-X1. Este nos dio media hora. StarCodeEo. Strauhat. Mayne. TheGreatAce. 15B-BestBrothers. Devs. Cooking. Sub2. CaptainMaui. Y por último, Code-Servicio. Estos son todos los códigos. Puede ser de que algunos te salgan que no están activos, pero es que el juego va actualizando a algunos y desactiva a otros. Así que es normal, pero la mayoría están activos al 100%. Pero antes de terminar el video, chicos, les recuerdo de que estoy haciendo un sorteo de que por cada mil likes en el video, estaré sorteando 50 Robux para uno de ustedes. Así que tienes que darle like al video, suscribirte al canal y obviamente comentar cuál es tu usuario. También comentenme si les gustó, si les sirvió, porque esto me ayuda a saber si les gusta este tipo de contenidos y para seguir subiendo más de este tipo de videos. Pero bueno, yo soy Gai Vlogs y nos vemos en un próximo video. Adiós.